Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Catalina Boeto, soy ingeniera agrónoma y soy secretaria de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia. Y en este rol también estoy asumiendo la presidencia del Consejo Asesora Apícola. Es para nosotros un orgullo presentar este curso de iniciación en apicultura que ha sido producto de la elaboración por parte de los consejeros y los invitados asesores al Consejo Asesora Apícola y ha surgido una necesidad genuina de todos los apicultores que son miembros del Consejo y que representan a todos los apicultores de la provincia. Así que para mí es un placer dar inicio a este curso con esta gran cantidad de apicultores y de aquellos que les gusta la apicultura, una actividad tan noble y que nosotros desde nuestra Secretaría queremos potenciar. Este Consejo además está trabajando en un plan apicola provincial que es una construcción entre todos los consejeros. Así que bueno, les doy la bienvenida y espero que disfruten a estos docentes que son de gran calidad. Aprovecho para felicitar a todos los miembros del Consejo por este gran trabajo que están haciendo, poniendo su tiempo y dedicación para poder contribuir a una actividad productiva como es la apicultura. Por otro lado, quiero agradecer también a los docentes que gentilmente han donado su tiempo, su esfuerzo para darles hoy los conocimientos que ellos tienen. Así que bueno, disfruten este curso y esperemos que les sea de mucha utilidad para un futuro trabajo como apicultores. Sean bienvenidos y a disfrutar este curso.